Todo corriendo ¡No te la corriendo! ¡No te la corriendo! ¡No te la corriendo! ¡No te la corriendo! ¡No me supera creer en todos los demás! Cuando veremos a sobre la piel Con libertad, su propio camino Cortito y fuerte a la banda Venga la sangre de siempre las mismas ¡Contra corriente! ¡Contra corriente! ¡Contra corriente! Con libertad, su propio cariño, con miedo y fuerte avanzar En la raza que de siempre lo mismo, lo mismo ¡Contra Corrientes! ¡Contra Corrientes! ¡A ver! ¿Cuántos saldos? ¿Qué saldo medio tenéis en vuestra casa? ¿Cuántas bancarias? ¿Eh? ¿Es vuestro o no es vuestro papá? Me gusta la mamá, me da dinero Bueno, pues vamos a deciros una cosa Que ni somos anarquistas ni somos nadie